...informarle al pueblo la situación epidemiológica que tiene la provincia. Y en las últimas 24 horas, de las 689 muestras que se procesaron acá en la provincia, 123 fueron positivas y todas correspondientes a la transmisión autóctona. Correspondiente a los municipios Bayamo 23, Cautocristo 4, Jiguaní 3, Río Cauto 37, Guayarriba 1, Bartolomé Manzó 6, Yara 6, Campechuela 2, Miquero 11, Manzanillo 21 y Guisa 29. Es decir que de los 13 municipios hoy, 11 municipios tienen casos, lo que habla a favor de la dispersión de la alta transmisión que tenemos hoy en la provincia. Permanecen ingresados 2.365 pacientes, de ellos confirmados activos hoy 609, creo que ha sido la cifra más alta reportada desde que comenzó la epidemia acá en la provincia. Sospechosos 1.252 y contactos 428 en los centros de aislamiento y se vigilan 32 viajeros. La provincia arriba a la cifra de 8.035 casos confirmados, de ellos 7.678 son autóctonos y 359 viajeros. En las últimas 24 horas se reportaron 10 pacientes en la edad pediátrica y de ellos 2 menores de un año y acumulamos ya 977 pacientes. Se egresaron 321 pacientes recuperados, arribamos a la cifra de 7.402. Hoy estamos reportando 2 pacientes críticos en el hospital Celia Sánchez Manduley y 2 pacientes graves. Bueno, lamentamos el fallecimiento de dos personas, una persona masculina del municipio de Bartolomé Masodio, 83 años, un paciente cardiópata y con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, contacto de caso confirmado, que bueno, llevaba varios días en la unidad de cuidados intensivos en el Celia Sánchez, y pese a todo el esfuerzo que se realizó, pues bueno, tuvo un desenlace fatal. Y el segundo paciente, un paciente de 96 años, de Rio Cauto, que no tenía antecedentes patológicos personales, solamente la edad, es un paciente procedente del área del evento de transmisión local que tenemos en Rio Cauto, en Vado del Vieso, y bueno, contacto también de caso confirmado y lamentablemente también falleció. Esa es hoy la situación que tiene la provincia.